participación en la muerte de otro adolescente de 17 años, oigan las edades a quien presuntamente habrían matado para robarle una pasola la cual había traído desde Santo Domingo en la tarde de este pasado domingo la víctima es Yaret Zabat Romero quien habría acordado la venta en internet para luego llegar hasta una terminal y reunirse con los supuestos compradores quienes desde la terminal de autobuses lo llevaron a otro sitio y que sucedió, o que ahí justamente le quitaron la vida y se la quitaron apuñaladas El muchacho que subió la pasola al Facebook es el compañero de trabajo de mi hermanito entonces, él se comunicó con el muchacho y lo comenzamos a contactar lo comenzamos a contactar y él le dijo a mi mamá que a las 12 del día lo llevaron a la parada pero no lo llevaron no lo llevaron a las 8 yo le escribí de mi número y le dije por favor, dime dónde está y me dijo, él está con mi papá en el colmado y yo le dije por favor, mándame tu dirección y me bloqueó a las 2 de la mañana su mamá mandó el número de teléfono y yo le dije que por favor me dijeran dónde estaba y ellos no me dijeron dónde estaba están todos los videos no conozco al otro niño no conozco al otro menor solo conozco a mi sobrino y sé que no está involucrado en eso porque es de 16 años ese yo lo garantizo nunca he garantizado a nadie ni siquiera a mis hijos pero de ese yo sé porque lo he visto nacer y él es conmigo que anda y sé cómo sí, dígame montaba cobre de vehículos pero cómo te dijo él no, él no dijo que uno no sabía que él cogió a vender la pasola ¿y cómo se enteran ustedes de lo ocurrido? cuando llamaron de aquí ¿qué le dijeron? no, el nombre, apellido y el número de cédula ¿pero él no estaba involucrado? no, no, no él incluso trabajaba y todo ¿de dónde son ustedes? de allá en la capital de Sánchez Luperón ¿y vivían aquí? no, nosotros allá él vino fue porque él publicó la pasola por Facebook y el comprador era aquí que le iba a vender él le estaba vendiendo y él vino a traérsela aquí ¿en qué es la transporte de la pasola? transporte penal transporte penal entonces cuando se juntaron aquí ¿en qué lugar lo hicieron? no, en transporte penal y ahí a mi entender fue que le llevaron por otro sitio los mismos cometieron el homicidio el perjuicio de este último tras la promesa de comprarle una pasola que éste había traído desde Santo Domingo en varios miles de pesos pero en lugar de materializar el negocio lo que hicieron fue que lo despojaron de dicha pasola y lo ultimaron propinándole heridas de arma blanca los dos menores involucrados en el homicidio y la pasola que fue recuperada serán enviados a la jurisdicción judicial correspondiente que en este caso es de menores por tratarse de que los autores son precisamente menores de edad vamos a ver 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 vamos a ver